El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, planteó en el Foro de Energía celebrado en Soria un pacto energético en Castilla y León que será el tercer pilar, junto al sistema financiero y el equilibrio territorial, para impulsar la reforma de nuestro modelo productivo y el desarrollo sostenible de la comunidad. Asumo el compromiso hoy aquí en Soria de que si obtengo la confianza de los ciudadanos para ser presidente de Castilla y León, plantearé un gran acuerdo de comunidad sobre política energética en Castilla y León con el objetivo de poner en valor todo nuestro potencial para situar a Castilla y León, a la vanguardia de España, en el desarrollo sostenible de la energía como fuente de riqueza y creación de empleo. En el que ha sido el primer foro de los nueve que desarrollará el PSOE en la comunidad y de los que saldrá el programa electoral, el líder socialista se comprometió a buscar soluciones para los ciudadanos y la energía es una de las herramientas para ello, pero también optó por analizar con rigor la situación de nuestra comunidad. Porque si queremos proponer una alternativa creíble, no podemos plantear que el Partido Popular lo ha hecho todo mal, sencillamente porque no es creíble. Ese es el discurso habitual del Partido Popular en otras comunidades. Lo que va mal es por culpa del Gobierno y lo que va bien se lo apuntan en su haber. Y ni lo uno ni lo otro es cierto. Con el estado de las autonomías, nuestra comunidad ha mejorado en algunas cosas, pero en otras no ha avanzado lo necesario. Somos hoy, en Castilla y León, una comunidad desarrollada. El problema está en que el desarrollo no ha llegado a todos los sitios por igual. Los foros que celebrará el PSOE en las próximas semanas contarán con expertos en cada materia de las abordadas. Se trata de elaborar el mejor programa electoral para las próximas elecciones autonómicas. Música Música Gracias.